Al tema de los tipos de, algunos al menos de cerveza, ahí tenemos unas opciones, este, Juanjo, no sé si nos puedas hablar un poquito de estas y... Sobre todo de los tipos, ¿no? Sí, 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 más que nada tipos de cerveza. Hay muchísimos estilos de cervezas. La... ¿Qué es un estilo de cerveza? Bueno, hay cervezas muy distintas. Las cervezas se pueden categorizar de diferentes maneras, o sea, la categorización es arbitraria. O sea, la categorización clara y oscura que existe en México, o sea, sí es una forma de categorizarlas, o sea, es válida. Pues está clara o está oscura, ¿no? O sea, pero es una categorización muy... Burda. Simple, sí. Sí, o sea... Sí, sí, muy burda, clara y oscura, ¿no? Y hay veces que ni sabes, o sea, cuando te preguntan y dices, este, pero ¿cuál es? O sea, ¿pero qué es? Sí, sí, qué marca, ¿no? Es oscura, güey. Ahora, ahora, sí. Sí, sí, sí. Te contestan, hasta se enojan, cabrón. Sí. Es oscura, compadre. Ahora, los estilos nacen, o sea, normalmente la cerveza va tomando estilos por razones geográficas e históricas, ¿no? O sea, por ejemplo, las Porter. Las Porter nacen en Inglaterra, no hace mucho, este, prácticamente en 1800, 1820, y son cervezas obscuras, las Porter, que la verdad las Porter actuales son muy distintas de las Porter del siglo XIX, ¿no? Los estilos también van evolucionando. Pero bueno, eran cervezas obscuras que se hacían mezclando dos cervezas, una cerveza obscura, que era más cara de hacer, y una cerveza clara. Entonces, no era tan, no era totalmente, o sea, sí era obscura, pero no tan obscura. Y se llama Porter porque se le ofrecía a los trabajadores en los puertos. O sea, Porter, o Porter, viene de puerto, ¿no? Entonces, esas cervezas que eran obscuras y que después unos cerveceros, en vez de hacerlas mezclando, las hicieron agregando maltas obscuras, aprovechando unos, digamos, la tecnología de unos hornos, porque esa es otra. O sea, ahorita las maltas las podemos controlar muy bien con tecnología. Pero bueno, antiguamente las maltas también se hacían de manera artesanal. Y tenemos que considerar que los hornos se alimentaban, pues no es ahora como que de gas, ¿no? Y que le prendes y la apagas. O sea, se hacía con leña. Entonces, la leña no la, pues, o sea, no la regulas, no la gradúas exactamente como el gas, como el gas o algo eléctrico, ¿no? Entonces, bueno, inventaron unos hornos que te permitían controlar con mayor precisión los procesos de tostado y entonces se podían hacer las cervezas ya como con mayor consistencia. Entonces, por ejemplo, ahí viene las porter. Esas mismas, de hecho, las porter, había una palabra que se llamaba stout. Stout significa como más fuerte. De hecho, eran stout porter o podías decir stout peleil. Esto era totalmente válido. Stout es una peleil, pero como más fuerte, con más malta, más dulce, más robusta. Pero después estas porter, por ejemplo, cuando van hacia, nacen en Inglaterra, pero cuando van hacia el resto del Reino Unido, hacia Escocia y hacia Irlanda, allá les empiezan a llamar stouts, como el stout porter, pero luego se queda solo el nombre stout. Ahorita, si tú me dices stout o la mayoría de los cerveceros, stout lo relacionan con una cerveza oscura, pero ya no es como muy válido decir stout peleil. O sea, eso era histórico. Pero ahorita lo que se dice stout es una porter más... Es una cerveza oscura. Se puede entender como una cerveza más fuerte, es como se entiende, pero si tú buscas como en los anales de la historia, realmente como que las porter son de Inglaterra, las stouts se desarrollan en Irlanda y un poco en Escocia, ¿no? Y tienen un perfil diferente porque así las empezaron a ser diferentes. Entonces, van tomando características diferentes y entonces de ahí tienes dos estilos, las porter y las stouts, ¿no? Ahora hay estilos nuevos. O sea, por ejemplo, las... De hecho, les van cambiando hasta los nombres. Tenemos las neipa, que significa... Bueno, que son cervezas muy lupuladas, turbias. O sea, parece un jugo de naranja. Y, por ejemplo, ahorita ya se les llama más hazy, ipa, hazy, como ipas turbias, Indian Pelels. Ah, bueno, déjame hablar de las Indian Pelels, por ejemplo. Las Indian... Y muchas de las historias son falsas, incluso. Eso. Se dice que las Indian Pelels son cuando Inglaterra manda cervezas a la India, cuando Inglaterra conquista la India, manda cervezas, pero por el largo trayecto del viaje, la cerveza se dañaba, entonces un cervecero se le ocurre agregar mayor cantidad de lupulo. Lupulo tiene propiedades, pues, de conservación, digamos, que ataca a las bacterias, que son gran positivas. Es que, bueno, ya no quiero ser tan técnico. Bacterias sencillas, ¿no? Sí, bacterias con parades celulares sencillas. Pero el lupulo ayuda a la conservación. Entonces, le agrega mucho lupulo y hace una cerveza muy lupulada, muy amarga. La manda a la India, supuestamente con la idea de que en la India la diluyeran, pero cuando la prueban en la India dicen, ah, esto está sensacional, no hay que diluir. Y es que volvemos a lo mismo, hay gente del paladar indio, ¿no? O sea, hay gente del paladar indio. Sí. Y no la diluyen, y entonces estas cervezas, que eran las Peilel, que venían de Inglaterra, como iban así en la India, le llaman India Peilel. Ajá, la India Peilel o IPAS, o IPAs. Ajá. Entonces, estas, ahora, la historia, buscando, realmente se sabe que es falsa. O sea, la gente que busca y todo, históricamente es falsa. Sí, es muy romántica, pero todo el mundo la dice. Entonces, ya, ya, sí, o sea, es como la historia romántica, entonces ya la tenemos adoptada. Entonces, bueno, esas son las India Peilel. Pero, por ejemplo, en la revolución cervecera que empezó hace unos años en los Estados Unidos, ellos retoman las India Peilel y hacen como su versión americana. Todos los americanos hacen versiones de todo, ¿no? Y nacen nuevos estilos. Entonces, hay como American India Peilel, ¿no? O sea, es como India Peilel. Y luego empieza, empieza una carrera en los Estados Unidos, porque empieza a producir mucho más lúpulo. Lúpulo se ha producido siempre en Estados Unidos, pero empezaron a producir más y empezaron esta revolución de la cerveza artesanal. Y empiezan a hacer IPAs o IPAs muy lúpuladas, pero ya imbebibles. De hecho, hubo una época en la que, a ver, ¿qué cervecería hacía la cerveza más fuerte, más amarga? Y de hecho, había etiquetas donde te decía, esta cerveza te va a arruinar tu paladar. Había, por ejemplo, recuerdo una cervecería de Stone, de Stone Brewery, que se llama Ruination. Y ese era su lema, ¿no? Sí. De que si tú la bebías, te arruinaba el paladar. Porque era tan amarga. Pero de repente, todo esto ocurre como en la costa oeste, ¿no? En el área de California, Oregon, el estado de Washington, ¿no? Toda la costa oeste. De hecho, en el estado de Washington, cerca de, entre Portland, que es Oregon, y Seattle, que es Washington, Washington, está, un poquito hacia adentro, está el valle de Yakima, Yakima Valley, que es donde se producen las manzanas estas que conocemos como Washington, los duraznos y lúpulo. Ahí es donde se hace, como el, se produce, como el 80%, pues ahí se siembra como el 80% de lúpulo que producen los Estados Unidos. En Yakima, en Yakima Valley, sí. Y bueno, entonces empieza esta carrera, pero en la costa este, sobre todo como en el área de Nueva Inglaterra, que se llama, en el área de New Jersey, Nueva York, toda esta área de la costa este, empiezan a decir, no, a nosotros nos gustan las cervezas amargas, y al contrario, vamos a hacer cervezas muy lúpuladas, pero suaves, en la parte de amargor, y más frutales, más herbales, más florales, o sea, perfiles de aroma. Y entonces empiezan a hacer cervezas muy fáciles de beber, pero muy aromáticas, con mucho lúpulo. Y entonces es la escuela de la costa este, que después, de ahí nacen las Neipa, que significa New England IPA. Eso significa Neipa. Ya no le dicen Neipa, ya cambiaron, ya hicieron la convención de no llamarles Neipa, y ahora se llaman Heisee Ipa. Empezaron llamándoles Juicy, como jugosa, Juicy Ipa, y luego empezaron las Neipa, New England IPA, y luego ahorita ya son Heisee Ipa todas. Entonces, fíjate, le ponen tanto lúpulo, que la cerveza es de color, como si fuera un jugo de naranja, o sea, es totalmente turbia, o sea, totalmente, y es como amarilla, pálido, como un jugo de naranja, así pálida, pero es de la cantidad de lúpulo, pero tú la pruebas y no es amarga. Entonces, utilizas lúpulos de bajo amargor, pero si tú la hueles, o sea, huelen espectacular, huelen cítricas a naranja, toronja, a mandarina, y huelen muy frutales, a mango, a maracuyá, guanábana, durazno, entonces son sensacionales. Entonces, ya ahorita hay como otra... Ya no hay una pelea, sino como corrientes, o sea, primero eran estas dos corrientes, pero ahorita ya se están como mezclando. Entonces, de repente ya encuentran cervezas medianamente amargas, pero con todo este brillo de aroma. Entonces, así van evolucionando los estilos. Entonces, los estilos, hay estilos históricos, antiguos, y hay estilos nuevos que se van creando, pero hay decenas y decenas de estilos. O sea, nadie sabe exactamente cuántos estilos hay, y de hecho hay estilos históricos que nadie está elaborando. O sea, están perdidos. Sí, están extintos.